¡Qué sobre! Parece una reina de belleza. Adelante, Andreita, por favor. ¡Qué guapa, Andrea! Gracias, Mónica. Bueno, también quiero agradecer a Festanas Boutique por vestirnos el día de hoy. Mira ese maravilloso vestido. A Fiorelita también le ha vestido el día de hoy. Gracias, Festana Boutique. Muy bien, pero en ese sobre, Andrea, está el contenido del siguiente reportaje por este programa de aniversario de 10 años. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Por supuesto. Viajes extremos. Viajes extremos. Y es que el siguiente reportaje es la recopilación de los viajes más extremos que se han hecho aquí, en Al Sexto Día. Ahí vienen más competidores. Están en la parte más difícil de la carrera. ¡Dios mío! ¡Allá va! Los viajes son parte de Al Sexto Día. Sobre todo, los extremos. Esta noche, en Al Sexto Día, es Toro Chuta de 2016. ¡Que acá te espero, Toro! ¡Que no me muevo! ¡Joder, tío! ¡Que no me veo joder, tío! ¡Ese toro está en serio! ¡Está en serio! ¡Ese toro está en serio! ¡Está en serio! Tradiciones de sangre, y no solo nacionales, sino también fuera del país, como el tinku boliviano. ¡Va a ver cancha ya! ¡Va a ver cancha! ¡Va a ver cancha! ¡Va a ver cancha! La selva siempre ha sido el segundo hogar de este programa con su riquísima variedad de animales. Aproximadamente este tiene un metro setenta. ¿A la altura de un hombre más? Sí, me voy a echar ahí para... Es un animal prehistórico que durante 250 millones de años no ha cambiado en nada. No hubo evolución en ellos, ¿no? Despacio, despacio. Se oye. Él es el famoso pepeluche. Cómo no recordar cuando lanzamos a la fama, desde Chancha Mayo a Pepe Lucho. ¿Puede cargar, señorita? ¿Cuánto estará pesando? Unos 20 kilos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, también es veranía. Claro, no, para el verano. Para que los rayos solares no le afecte a la vida. A ver, ponte tus anteojos tú también. Puedes pegarte a su lampa, tus anteojos. Claro, te estás tomando foto con un actor, no es cualquiera, Pepe Lucho. Fuimos los primeros en pasar por televisión desde Huánico, la guerra de las naranjas. Por este lado, los españoles. Y por este lado, las peruanas. Y empieza la guerra de naranjas, muchachos. Ahí está, ahí está, ahí está. A subar. A subar. Está bailando, abuelita. Te salió sangre, Tabashi. Mira. Los primeros en subir al famoso Tren Macho. El Tren Macho tiene cinco vagones de pasajeros y hoy les vamos a mostrar la peculiaridad de cada uno. Bueno, comenzamos aquí en el vagón Buffet, que es más cómodo y tiene estas mesitas para que las personas puedan comer tranquilas, porque por el movimiento del tren se caen algunas veces las cosas. ¿Viajando en el Tren Macho? Sí, es la primera vez que estamos viajando. ¿Qué es lo que más te gusta del Tren Macho? Un movimiento, parece un temblor quizás. Cuando vienes con carro, esta parte no ves, pues, es bien bonito el paisaje. ¿Por qué le hice macho? Porque cuando quiere llega, cuando no quiere no llega. Tenemos que ir al corte comercial.